¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí es Raúl, SGM7 de Gamer, comentando en un nuevo gameplay de Gera 5 Online. Y sean bienvenidos amigos al vigésimo quinto capítulo de la serie de El Golpe de Callo Perico. Y estoy aquí con mis socios y amigos, Spider, Giri y el maestro Serif. Marcos, ¿qué tal chicos? Buenas, Raúl, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de esta nueva serie. Y lo primero que muchísimas gracias porque allí en el vigésimo cuarto capítulo, ni más ni menos que lo revetamos a 8 likes. Solamente faltaban 2 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy amigos, en el vigésimo quinto capítulo, vamos a comenzar amigos la primera parte de las misiones preliminar. Y vamos a comenzarlo pues ya, si el personaje me lo permite, claro. Bueno amigos, vamos a comenzar con la primera misión preliminar que vamos a comenzar con vehículos de aproximación. Y se viene amigos el sexto y último vehículo de aproximación y es la lancha Lockfin. Lo conocéis porque esta lancha aparece a veces en las misiones del búnker. Así que bueno, vamos a comenzar ya la primera misión. Voy hasta la comisaría de Vespucci. Vaya, pues aquí al ladito hay que ir. Perfecto, nada más. Pues me tendré que ir yo en esto. Siempre Marcos en el helicóptero. Pues sí, te lo confirmo. Se viene Marcos. Siempre se va Marcos. Obviamente, sí. Oye, pues está aquí al lado, eh. No, no. No es lo que hay porque tú también tienes la barca, cachondo. No, eso sí es verdad, eh. ¿Sabes lo que hay hoy en barca? Si fuera lo que hay, tirías tú con el tuyo. Vale, cojonudo. Vale, cojonudo, amigos. Puedes usar los camiones identificados por Pave para enganchar el remonque de la Longfin y entregarlo. Ah, está aquí. Vale, sí. Está al lado, está al lado. Vale, cojonudo, amigos. Han capturado los policías la Longfin, ¿vale? De los guardias del rubio. Así que, ojito. Ya no tienen ya lo que serían los guardias del rubio, pues la Longfin. Así que ahora ya es nuestra oportunidad de poder robársela. Así que ya está. Vale, ¿cuál es el más cercano? ¿O son dos? Porque hay uno que está, uno en la izquierda y el otro está en la derecha. Vamos a ver cuál es el que mejor me coge, porque si no... Vale, apago la radio, que no sé por qué la radio la tenía puesta. Voy a ver por qué... Espera, espera. Voy a ver cuál es el más cercano. El más cercano es este y ya está. De la izquierda es el más cercano. Vale, ok. Puedes llamar a la Oppressor si ves que tal, ¿no? Sí, pero a ver si voy a fracasar a la misión disparando con la Oppressor. Ah, bueno, eso tiene razón, ¿eh? Los camiones estarán aquí. Vale, ya está. ¿Pero qué son camiones? Son camiones, sí. Nos equipamos la carabina, la M16. Pues esperadme a mí, no, porque si no, entonces no tiene gracia. No sé por qué están ya misiones si no esperáis. El problema es que he llegado yo, que no sé dónde cojones está. Vete para la comisaría. Vale, ya hemos robado un fantón. Hemos robado el camión del este, del centro de operaciones móvil. Vale, si ves que tal, llega la comisaría y vete matando, no sé, o vete matando a los policías en este caso. Si ves que tal. Sí, lo voy a matar yo. Eh, me aconsejó, cógete el otro camión tú. No, 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 creo que es uno, creo que es uno, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno, yo creo. Pero si no puedo subir para arriba. A ver, porque sabes, ah, pero, eh, ¿no puedo subir para arriba? Vale, a ver, un momento, voy a subir un momento aquí arriba. Hombre, si no puedo subir. No puedo entrar, no puedo entrar por la valla. No me deja. Mmm, pues qué raro. Tenéis que venir para acá, no puedo entrar. Ah, sí, sí puedo, sí puedo. Estoy yo, gilipollas. Ay, David, David, David. Vale, hay policía o algo por ahí. Sí, cojonudo, tenemos ya la policía. Cómo no, perfecto. Podí disparar yo, muy bien. Bueno, da igual si de todos modos los iban a pillar. Así que ahí me daba igual. Perfecto, amigos, no se ha pillado la policía. Perfecto, nada mal, pero ya sabéis que esto se puede hacer perfectamente, mazo de bien. Es por abajo, ¿no? Vale, está Marcos y yo ya muy cerca ya, eh. Aquí tiene ese remorca aquí, chavales. Está abajo, ¿no? Está arriba, está arriba conmigo. Yo estoy fuera, yo estoy fuera. Tienes que venir para acá. David, hola, David. Está aquí abajo, colega. Estoy aquí abajo. ¿Dónde estoy yo? Vale, no sé, te estoy viendo. Ah, sí, vale, vale, ya, 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 si lo sé, si lo sé. David, yo creo que me apartaría de ahí. Voy a hacer una cosa, matar a todos ahí. Oh, espera, y encima está la Nose. Es que está bien la Nose también. Líbrate de la poli. Vale, espero de aquí ya, eh. Te sigo, te sigo, te sigo a ti. Marco, ve, Marco, vamos. Vale, ya te lo he dado a un fin, perfecto. Me la llevo yo, eh. Vale, encima son tres estrellas, así que cuidado a esto. A ver cómo lo liberamos de la poli. Cómo me libero de la poli y yo. Cómo me libero de la poli. Es que ya va aquí para ir al túnel. Es que para ir al túnel yo con el camión lo llevo yo tochugo, eh. Uy, 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 que estaba en el radar. Uy, menos mal que la visión no me ha pillado. Que si no estoy muerto. Vale, si vienes que hay poli me voy para atrás. Hay policía, hay policía, hay policía, hay policía. Vale, recordad que yo vi con un camión, así que cuidado porque yo no puedo... No, 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 no me van a pillar, no me van a pillar, no me van a pillar, no me van a pillar. ¿No me van a pillar? No, 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 mixto. Y me acaban de pillar, me acaban de pillar, me acaban de pillar a poli. Vale. Te dejamos mientras, Raúl. Es que, a ver, eh... Lo llevo, lo llevo, lo llevo complicado, bueno. No sé qué decir, no sé qué decir, pero me habéis dejado... Lo tengo complicado, eh. Me estoy... Voy a enfrentar a la policía, me van a pillar. Y voy a intentar yo escaparme, así que no digo yo nada. No, no te hemos dejado, tú estás en el camión. Yo me estoy yendo, la policía. Ya, pero el problema es que me tengo que liberar de la poli. Vale, acabo de hacer aquí una especie de control aquí. Perfecto. Marco, mira qué tenemos por aquí. Vale, yo ya me he librado. A ver, te esperamos. Es que yo lo voy a llevar, lo voy a tener muy complicado esto, eh. Yo es que no puedo liberarme así como así de la policía. No me puedo librarme. No me puedo librar de la policía. Yo no me puedo librar. Tengo muchísimas policías por aquí, yo no puedo librarme. Es que va detrás de mí, me están persiguiendo así que... No puedo hacer nada, eh. No puedo hacer nada aquí, eh. No puedo hacer nada. Vale, 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 estoy empezando a librar ya, eh. Si se la lían los policías, perfecto. Espera, 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 se va a detallar, se va a detallar, eh. Vamos al muelle mientras. Vale, 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 se la estoy liando, ya se la estoy liando, eh. Espérate porque, eh, buf. Bueno, como tengo que echar para atrás. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, buf. Vale, Roberto, esperamos en el muelle Marcos y yo, ¿vale? ¿Aquí era... ¿Tengo que ir al muelle? ¿Aquí era el muelle, no? A, al, al off... Fin, me pone aquí, no sé qué me pone. Que tenéis que ayudarme, que tenéis que ayudar a llevar al onfin, yo creo. Vale, ya está, me he librado. Menos mal, macho. Pues hay que ir para allá. Vale, sí, lleva al onfin, la onfin hasta el muelle, sí. Lo onfin. Lo onfin. Lo onfin, ¿cómo te digo? La onfin. Que encima, David, esta es la que se utiliza en las misiones del búnker. Cuando tenéis que utilizar el helicóptero. Bueno, perdón, el avión de... Cuando tenéis que recoger los suministros del avión de carga. Pues de aquí viene la onfin. Vale, ya voy de camino. Me quedan... Bueno, voy a tardar un poquillo. Tres kilómetros. Vale, estoy al lado, ¿eh? Estoy al lado, ¿eh? Yo estoy al lado, ¿eh? Vale, yo estoy aquí ya al lado, ¿eh? Bueno, voy a almacenar... Voy a almacenar la... Esta, la... Vale, voy a almacenar el sparrow. Vale, almacenado, perfecto. Vale, me he quedado dos kilómetros. Además, voy muy rápido, ¿eh? Vale, pues perfecto. Vale, amigos. Estamos ya llevándolo a la onfin hasta el muelle. Pues perfecto. Vale, recordar que... Vale, amigos. Recordar que mañana, lunes 3 de octubre, vais a tener, amigos, el 26º capítulo de la serie de... Golpe de Calle Oprie, con el cual, amigos, haremos la segunda parte de las misiones preliminar. Y lo haré acompañado de... A lo mejor aguasolas o... Me va a tocar hacerlo con mi compañero y mi gran... Con mi socio y mi gran amigo. Bueno, con mi socio, mi compañero y mi gran amigo. Y vamos a ver. Vale, estamos ya un kilómetro ya. Bueno, un kilómetro... Un kilómetro y veinte, ¿vale? No ha tardado, ya estoy... Ya estoy muy cerca ya, ¿eh? Bueno, nosotros ya estamos aquí ya. Vale, ya estoy ya en la zona de los muelles ya, ¿eh? Bueno, mientras que no se me pongan coches en todo el medio, entonces sí. Vale, perfecto. Voy por aquí. Perdón, señores, si os estoy pasando... Si os estoy atropellando, es que tengo una prisa que lo veas. Perdón, sí. Perdón si tengo prisa. Además, había quedado un camión, dije que sí. Este se iba a robar en un principio. Vamos a coger en un principio. Este camión. Pero bueno. Bueno, sí, en solitario lo estoy llevándolo, sí. Lo estoy llevando en solitario el camión, sí. Vale, es aquí, es aquí. Ya os estoy viendo ya, ¿eh? Me estaréis escuchando porque ya estoy aquí, ya. Sí, sí. Ahora, ya está. Entregada a la Lofin, amigos. Primera misión completada. Vale, perfecto. Has llevado a la Lofin. Vale, voy a ver si puedo llamar aquí... Eja el Kosatka, ostias. Voy a solicitar aquí al Kosatka directamente. Me da igual. Pero voy a tener que solicitarlo. Llama al Sparrow. Que el Sparrow. Vete a saber dónde me lo han puesto. Que yo creo que lo voy a tener aquí afuera. Sí, aquí afuera lo tengo. Decía que me lo ponen en el peor sitio. Vale, el Kosatka también lo tengo muy cerca. Así que bien. Vale, a ver cómo me salgo de aquí. Porque ya tienes que dar una vuelta más tonta que no veas. Vale, sí. Me voy a tener que dar una vuelta que no veas. Es un placer verte a trabajar, capitán. Vale, bien. Vale, pues nada, amigos. Vamos a irnos al Kosatka. Pero hay que pasar si yo me quedo por aquí. Vale, ok. Te has cogido el Sparrow, ¿no? Ah, no, que es el Marcos. Creo. Sí. ¿Pero para qué te coges el Sparrow? Por si acaso no estoy con la misión para llegar. Joder. Pero si vas a llegar. A ver. Apago la radio. Pues además el Kosatka lo tengo aquí al lado. Se estima que tiene permiso para entrar al Kosatka solamente soy yo. Bueno, no. Podéis entrar, claro, pero... A ver. Perfecto. Me llama Martín. Bueno, encima me paso para acceder al Kosatka. Perfecto. Me he pasado el punto por la llamada de Martín Madrazo. Que yo que sé que para qué me tiene que llamar. Bueno, me estará llamando solamente para hacer... Para llamarme en caso... Bueno, me habrá llamado porque no le hago ni caso en este caso. Me tiene que llamar justo cuando iba a entrar al Kosatka. Madre mía, no me lo puedo creer. Bueno, amigos, entramos al Kosatka. Vamos a hacer la segunda misión. Que en este caso ya va a ser las misiones de equipo. Ahora va a ser el equipo ya. No sé de qué. Haya algo más de la Longfin. Que no tengo yo ni idea. Pero ahora lo comprobaremos. Vale. Nos han dado la agencia de soluciones... Vale, nos han dado ya... Dos ingresos diarios de la agencia. Perfecto. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver la pantalla de planificación. A ver qué tenemos por aquí. Vehículos de aproximación. Vamos a ver la Longfin. Nada, nada, nada. No tenemos que hacer nada. Vale, vamos a hacer la primera misión... Y va a ser el... Como siempre, el cortavirios de plasma. Va a ser el cortavirios. Vale. Estoy ahora por hacer la de... La carga de demolición y ya también me la quito de en medio. Pero bueno. A ver, para derribar la puerta de... Yo qué sé, pero eso siempre lo hago... ¿Puedes hacer alguna de las armas? Joder, con la radio, macho. Siempre la radio... Joder, la radio me está... Me está haciendo... Me está pasando lo mal... Me está haciendo pasar mal, macho. Se me activa automáticamente y la apago... Y nada. Ve hasta piso franco. Vale, ok. Como ya sabéis, amigos... Tengo que ir al piso franco... Al de la otra vez. Donde... Se nos fue... Las hélices... Donde se nos fue... Eh... Las hélices del... Del Sparrow... A... Al Garete, en este caso. Vale, pues ya he llegado ya, eh. Vale, aterrizaje a la perfección. No como la otra vez. Entramos al piso franco. Tenemos que buscar otra vez... La... El tablón de planificación del golpe. En este caso. Bueno, más bien del atraco. Que ya sabemos dónde se encuentra. Que se tiene que encontrar. Vale, ahí está el panel de... Ahí está... El tablón de planificación. Perfecto. Lo hemos localizado. Ala. Hacemos la foto. Se lo enviamos a Pabel. Ya está. Hecha la foto... Al tablón de planificación. Vale, salimos del piso franco. ¿Dónde se ubica? Por donde la otra vez. Yo creo. Ah, espera. No se sabe. No se sabe. A ver, eso no tengo ni idea. Si es el del perro... Si es el del perro... Perfecto. Porque puedo solicitar perfectamente ayer con Satka. Vale, vamos a ver dónde la envía. Lo sabía. Lo sabía. Ah, del perro. Ve hasta del... Ve hasta del perro. Perfecto. Lo sabía. Vale. Uno de los dos. Que lo coja. Vale. Vale, ya estáis ya. Perfecto. ¿Cómo lo ocurre? ¿Cómo lo ocurre? Cógelo, cógelo. Uno de los dos va a tener que entrar al Sparrow... A mi Sparrow rápidamente, ¿eh? A ver, ayúdame. Ya me ayudes a ti. Ese Marco ya está muerto. No mal ha avisado. Primera F para Mar... Primera muerte para Marcos, amigos. Ese David ya está muerto. No mal ha avisado. Vaya gándole. Vete que robarlo yo, en serio. Ah, está dentro, ¿no? Ha pasado ahí, chicos. Que ya lo cojo yo. Pate, le ha cogido a Marcos. Joder, que no puedo salir. Marcos, corre. Que tengo aquí el Sparrow. Corre. Joder, que no me digas nada. Corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos antes de que lleguen los refuerzos. Que salen los refuerzos ya. Has tenido suerte porque tengo el Kosatka. Bueno, Kosatka. Espérate un momento. Esto se hace en un periquete. Que sea rápido. Tranqui, tranqui. Si ya ha mirado el Kosatka. Si ya he solicitado aquí. Aguanta que... Bueno, si ya... Si para qué digo, no. Si ya hemos llegado ya aquí al Kosatka, ya. Ahora. Segunda misión. Preliminar completada. Vamos a hacer las cargas de demolición. Ya que estamos. Ya me la quito de en medio. Te lo he dicho. Ten paciencia. Bueno, por lo menos no he sido yo en robarla. Menos mal. Ya llevaba cinco veces. Que ya me había robado el cortavirios de plasma. Ya esta vez, mira. Me he librado de llevarlo. ¿Y para qué usaban las cargas explosivas? Para derribar la puerta. Sí, pero la llevo opcional. Quédate Marcos o del Sparrow. Porque si no... Es mejor. Me va a venir bien. Y David menos mal. Que se queda Hielo Santos. Que a David le va a venir bien por esta misión. Que David ya se la conoce. A ver. La carga explosiva sirve para derribar puerta de atrás. Vale, amigos. Tercera misión. Ya sabéis cuatro. Hacer cargas de demolición. Ya está. Hielo Jack-In. Que se encuentra obviamente... Llevamos tres... A lo mejor hacemos cuatro. En total. ¿Y qué vamos a hacer con la carga de dominición? Con eso. Marcos. Te acabas de subir a... Bueno, F por Marcos. Por Marcos, te piras. Te lo he dicho, Diego. Te has subido y no sé qué ha pasado que... Creo que se ha roto lo del... Lo del Cossack, lo del Sparrow, así que... Espera, David. Hace una cosa. Recoged tú a Marcos. La que me persigue la policía. Bueno. Vete un momento a Arcosatka, anda. Vete a Arcosatka. Y coge a Marcos, anda. Que se puede recogerle. Voy hasta la playa. Bueno, entonces nada mal. Vale, pues ya estoy yendo ya para allá, eh. A ver, Raúl. Si vamos a estar todo el día incinturando desagüe, tenemos que usar cargas explosivas para derribar la puerta. Ya, pero es que se parece... Es que... Es que las cargas de demolición siempre es opcional, eso. Pero bueno. Yo lo robo por si acá... Es que yo lo robo, ¿sabes? Pero es que tenemos que entrar por la puerta del rubio. Por las explosivas. A ver, es que por las puertas no voy a entrar. Por las puertas no voy a entrar. ¿Y para qué robar las cargas? Así no va a servir por nada. ¿Por qué las quiero? Por tenerlas, por tenerlas, por si acaso. Pero eso es para derribar la puerta, no para desagüe. Ya, pero es por si acaso. Es porque le hago... Porque es opcional, eso es opcional en este caso. Esa opción siempre es opcional. ¿Tú decides desagüe o derribar la puerta? Obviamente lo que vamos a hacer es ir por el túnel de desagüe y ya está. Si todos los puntos de infiltración van a ser siempre por el túnel de desagüe. ¿Por qué? Es más fácil. Es más fácil. Pues si lo hacemos por ahí es ultra mega difícil. Vale, puedo morir. Está aquí, está aquí al lado. Está aquí. Donde hace la misión esa de Trevor. Cuando Trevor se ponía cabrea cuando estaba en el bar. Joder, ya me han visto los... ¡Hola, que barajos tocadísimos los hermanos, O'Neil! ¿Qué dices? Vale, estoy muerto ya, eh. Estoy muy muerto ya, eh. Vale, espera, espera, espera. Voy a intentarlo. ¡Tay, Tay, Tay! ¡Así vais a morir, hermanos, malditos O'Neil! Me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando... Ya sé de esa parte, ya sé de esa parte ya. Me acuerdo cuando Trevor se ponía a cabrear cuando estaba en el bar. ¡Una mano, no hay menos! Otro fuera. ¡Me están atacando! Yo estoy vivo ya. ¡Eh! ¿Personaje? ¿Pote bien que me matan? A ver, personaje, ¿pero qué haces? A ver, que te matan ya. No, es que de aquí no he puto bien. ¡No he puto de aquí bien, macho! No, es que... No, 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 no tengo puto de... No tengo... No tengo ángulo. No tengo aquí... No tengo de aquí no tengo ángulo. Además, hay un... Hay un puñetero con ahí en todo el medio, claro. Vale, tengo que vengáis pero ya aquí ya, eh. Me van a matar si no, eh. Yo estoy yendo, o sea, eh... Me he matado ya, creo, eh. Pero si te matan ya está muerto. Me he matado. Vale. Plan B, eh... Voy a ver... Voy a hacer una cosa, espérate. La metralladora, escopeta, fusil, pinche de venganas. Vale, vale, vale. A ver, ¿dónde está armas arrojadizas? No. Pistola de venganas, no. ¿Dónde está...? Tengo un pequeño problema. A ver, eh... Tengo un pequeño problema. ¿Dónde está...? A ver, espérate. Pistola de venganas, no. Armas arrojadizas. Espera, que voy con el Sparrow a destruir. Vale, tengo un problema. Que no tengo el lanzacohete aquí, macho. Yo me incupo... No tengo el lanzacohetes. ¡Ya está, fuera! ¡Fuera! ¡Me los he encargado a todos! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera a todos, venga! ¡Fuera a todos! Pero hay que ir ahora a la granja, claro. Hay que ir al rancho de los hermanos O'Neill. ¿Cómo no? Me acuerdo cuando Trevo se ponía a cabrear el bar. Cuando va a por él. A destruir las armas. A ver, tengo que ir otra vez para allá. ¡Joder con la radio, tío! Tío, ¿qué le pasó a la radio? Hoy se me pone la radio, no sé por qué. Otras veces no se me pone, pero hoy... ¡Macho! ¡Qué raro! Hoy se me tiene que poner la radio, no sé por qué. Vale, pues no, no tengo el lanzacohete guiado. Tendré que ir al... Al este, al... ¡Dag! Tendré que ir al superyate gal así, a cogerlo. Porque antes lo tenía y ahora ya no. Lo he perdido. Pero bueno, me lo he jugado perfectamente. Vale, yo ya estoy aquí ya, en la granja. Voy a llamarles la atención ya, ¿eh? Vale, creo que acabo de llamarles ya la atención ya, ¿eh? No, 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 el esparro, el esparro. No, el esparro. Vale, ya está, ya está el chatobo ya, ¿eh? Vale, me está disparando ya. Cuidado, cuidado, que estoy aquí, cuidado, que estoy aquí. Cuidado, que estoy aquí, cuidado, que estoy aquí, Marcos. Casi tengo una muerte. Pero que no te mata. No creo, ¿eh? No sé, ¿eh? Que no te mata, que no. Vale, fuera. Pues ahora se le remato. Yo tengo la escopeta explosiva. Joder, ¿qué eres tú? Cuidado, 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 cuidado con este. ¡Fuera! Vale, yo voy para el sótaro. Ya sé dónde está el sótaro ya, ¿eh? Vale, está aquí, está aquí. Fuera. Vale, quiero neutralizar a todos. Vale, por aquí. Vale, ya está. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, encima en el barrio de la muerte. Encima a punto de morir estoy. Vale. abrimos la puerta del sótaro. Vale, creo que voy a poder, ¿eh? ¿Es que no se puede poner en ver? Es que no se puede poner en ver. Por seguridad. Fuera. Ahí me acuerdo cuando Trepo quemaba la laboratoria. Vale, me han cogido a David. Los ha cogido a David. Perfecto. Los he cogido yo. Sí, los he cogido a tú. Me acuerdo cuando Trepo quemaba la laboratoria. Vale, pues David, pues salgas conmigo, ¿eh? Tú eres conmigo. A ver, que por ahí no es. Que es por aquí. No, ya estoy afuera ya, ¿eh? Joder, estoy tocadísimo de sangre, ¿eh? Estoy tocadísimo de sangre. Vale, subió. Vale, David, vete conmigo. No aguanta esto. No aguanta, pero... Pero hago por si acaso solicito. Si es que lo he solicitado ya. Vale, sí. Sí, 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 lo he solicitado, lo he solicitado. ¿Algo más para robar? Eh... Creo que... Podemos robar... Eh... A ver, espérate. Soplete o cortador, yo creo. ¿Soplete o... O hackeador? Soplete. Vale. Vale, pues vamos al soplete ya. Primer aviso. Vale, vamos a ver si la podemos hacerla... Buf. Vale, amigos. Eh... Primera misión, creo que la... Tercera misión ya, tercera misión. Tercera misión ya. Vamos a ir por la cuarta ya. Vamos a ir por la última misión. Vamos a ir por la... A por el último... Vamos a ir por el... A por la cuarta y última misión ya. Que ahora se va a venir ahora el soplete cortador. Ya con el soplete ya. Ah, por cierto, David. Te lo voy a decir. No sé si lo viste. Pero que marco si no lo pasamos en esta parte... Silenciados. Che, que nos pillarán, eh. Silenciados, sí. Vale. Encima subo al nivel 38 de la crew. Vale, perfecto. 100.000 dólares en la caja fuerte del club nocturno. Perfecto. Y además se tiene que pagar un impuesto. Perfecto. Subi, 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 subi. Vale, amigos. Vamos a por la tercera misión. Va a ser ahora el soplete cortador para finalizar. Va hasta la zona de obras. Vale, no sé dónde está la zona de obras. Si es el de... Si es este o... Vale, David. Súbete al cos... Súbete al esparro. Vale, súbete ya. Vale, nos vamos ya. Seremos del cosat, K. Marcos, si ves que estás, vete tú para allá. Joder, macho. Con la emisora, chicos, eh. Vale, chicos. Hoy se ve que la emisora me... Hoy se ve que la radio me quiere, eh. Hoy me quiere la radio. Porque todo el resto me la está poniendo. Vale. ¿Cuál es la zona de obras? Sé que lo veo yo. Espérate. Ah, vale. Ya sé dónde es. Ya sé dónde es, Marcos. Ya sé dónde es. Eh, la torre. Ah, que era la torre. Ah, que era la torre. Ya, espérate. No sé si... Espérate, espérate. Espérate cuando lleguéis. Espéranos, espéranos. Vale, pues que si no... Pues si no, David y yo no hacemos nada. Claro. Por eso lo digo, Marcos. Vale, ok. Pues nada, amigos. Vamos a por la... Cuarta UTA misión ya. Mañana, eh, haremos para acabar el hackeador de huellas dactilares, ¿vale? Vale, vale. Y haremos también la... Sí, se me ha escuchado en un momento doble, sí. Pero no sé qué tiene que ver esos cascos. Es que esos cascos, los de Marcos, se me escuchan con voz doble. No sé por qué. No sé. Bueno, bueno. Yo voy a buscar mientras me he puesto el casco. Voy a buscar mientras. Esa arriba, ¿no? Sí. Voy a buscarla. A ver, Marcos. Marcos, espérate, macho, espérate. Espéranos a David y a mí. Es que digo, vas todo eso. Entonces, David y yo, ¿qué hacemos? Digo, a ver, Marcos, que hemos llevado... Tengo que solicitar el cosazcamazo de cerca por problemas en el Sparrow. Vale. Por eso, espérate. Ya estamos ya yendo ya aquí a la zona de obras. Bueno, ya estamos ya aquí al lado. Y encima de noche. No, ni nada de noche. Es que no me gusta hacerlo de noche. No, 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 no. Pues aquí te quedas. A ver, aquí por no ser el gorro, David. A ver. Se me deja el personaje, a ver. A ver. Es que te lo pido, a ver. Vale, joder, no me deja. Voy a ver ahora. Espérate, voy a darme un momento de la vuelta. Ahora, ahora sí. ¿Qué? ¿Qué? Ponte el casco. Ponte el casco. Yo no lo haría aquí. Ah, vale, se ha bajado por aquí, coño. Yo que tú aquí, David, no lo haría aquí. Yo creo que tú aquí, David, no lo haría a... A los sacos, ¿eh? Yo sí. No. No, oculta las armas y llevas casco. Nada. Voy a ver para aquí al fondo. Vamos a ver aquí esta caja. Nada. Una de dos. Tengo que estar por esta zona. Creo. Está aquí. ¿Dónde? Voy a ver aquí, espérate. ¿Qué cojones? Joder, tío. Yo lo he cogido, yo lo he cogido. Por tu culpa, David, me han matado. Por tu culpa. Por tu culpa. Sí. Se lo he cogido. Cogido, Copa, me han pillado. 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 Me han pillado y me han matado. Nada. Me han pillado. Pero si yo se lo he cogido en este. Sí. ¿Cómo lo has cogido? Si es que te pillaran, ¿no? No es mi culpa que te maten. Me da pena que te maten. Me da igual. ¿A que te has visto con un arma? No. Lo he cogido y ya está. Pues es muy raro. Porque yo también se va a poder hacérmela si que nos pillaran. Ahora, súbete. A ver si te has chocado un personaje. Que no me he chocado ninguno. Mira, lo vais a ver en el vídeo lo que me ha pasado. Justo llego, veo una caja y me empiezan a disparar. No sé ni cómo. Me ha empezado a disparar. Digo, macho, pero qué raro. Que me maten ahí. Que me maten ahí. Yo digo, macho, vaya muerte. Vaya muerte más esto. Vaya muerte más rara que he tenido. Vaya muerte más rara. Además que tenía esto, digo, macho, tenía además el casco. No lo puedo creer, macho. Vale, pues nada, amigos. Llevamos el soplete cortador al Kozatka. Primera muerte que hemos tenido. La verdad que una muerte muy irritante para mí ha sido. Ha sido una muerte muy irritante. Una muerte muy buena. Muy irritante para mí, David. Ha sido muy irritante la muerte. Ha sido muy irritante. Muy irritante para mí. Ha sido una muerte la que además me he cabreado. Cuidado, hostia, Kozatka. Buf. Pues ya te puedes ir descabrando. Ya. Ha sido una muerte muy irritante la verdad. ¿Y qué quieres que yo le haga si te han matado? Joder. ¿Y yo te he ido un caramelo? Un caramelo. Una medalla, ¿no? La que estás. O un millón de dólares. Solamente que he robado. Pues nada. No he hecho nada. Te hablo de planificación. Hoy os habéis llevado de todos los lujos hoy. Por lo que estoy yo viendo. Bueno, sí, la Longfin solamente me he llevado. Ya está. Lo único, la Longfin. Lo demás, vosotros. Bueno, las dos cosas se las ha llevado David. Se ha llevado David las dos. Lo del soplete cortador y qué más. Es la demolición. Y la descarga de demolición. Las dos cosas se ha llevado David. Bueno, el marco ya ha llegado ya que algo es Atka. Bueno, y encima han sido el primero en entrar. Vale, vamos a comprobar lo que tenemos, amigos. A ver, tenemos. Tenemos la lancha Longfin. Tenemos ya la lancha Longfin. Perfecto. Tenemos de equipo las cargas de demolición. El cortavirios de plasma. Y el soplete cortador. Solamente nos quedaría el hackeador de huellas dactilares. Y, obviamente, también el arsenal. Así, cojito. Y nos quedaría el arsenal. Y nos quedaría el hackeador de huellas dactilares. Luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más? El arsenal. Las disrupciones. Ya está. Pues, perfecto. Bueno, amigos. Me voy a dar la vuelta. Y ya por aquí, pues, nada. Bueno, amigos. Vamos a dar por finalizado el vigésimo quinto capítulo de la serie de El Golpe de Cayo Perico. Que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos, amigos. Que hoy hemos comenzado la primera parte de las misiones preliminar. En el cual, amigos. Hemos robado la lancha. Hemos robado el sexto y último vehículo de aproximación. Que ha sido la lancha Longfin. En el cual se encontraba en una comisaría de policía de Vespucci Beach. En el cual hemos tenido que robar un camión. Porque se supone que la lancha Longfin se encontraba en un remorque. Hemos robado la lancha. Los hemos tenido que liberar de la policía. Y lo hemos llevado a un almacén. Después hemos hecho la segunda misión. Pero hemos comenzado la primera parte. Hemos comenzado con el equipo. Hemos hecho primero la... ¿Qué misión hemos hecho? Espérate. ¿Las cargas de demolición? No. Sí, la demolición. Bueno, sí. Hemos hecho primero las cargas de demolición. Bueno, hemos robado las cargas de demolición. En el cual... Bueno, espérate un momento. A ver si me acuerdo. Voy a ver un momento. Voy a ver... Espérate, voy a ver un momento. Ah, sí. Hemos comenzado... Hemos robado primera... Hemos hecho a Vigo la primera misión de equipo. Que ha sido el cortaverio... La segunda misión ha sido el cortaverio... Que hemos hecho la primera de equipo. Hemos robado el cortaverios de plasma. En el cual hemos tenido que ir al piso franco. Hemos hecho la foto al tablón de planificación. Y ya está. Y... Lo hemos llevado al cosazca. La segunda ha sido el sople... Ha sido las cargas de demolición. En el cual hemos tenido que enfrentarnos otra vez a los hermanos O'Neil. Y el último ha sido el soplete cortador. En el cual he tenido una muerte muy irritante. La verdad es que ha sido para mí. Una muerte muy irritante. Que ya lo veréis en este caso en el vídeo. Que ha sido una muerte bastante irritante para mí. Que me ha pillado en plan surprise. Y no sé ni cómo. Pero bueno. Da igual cosas que pasan. Así que ya está. He tenido una muerte. Pues nada. No le va a tenerlo. Pues sí. Al final le he tenido. Sí. Cosas buenas que pasan. Pues sí. Cosas buenas. Sí. Cosas buenas que pasan. Y nada amigos. Solamente lo que he hecho. Dos únicas misiones. Robar el Alonfin. Y... Y nada. Y el tablón de planificación. Ya está. Los demás. El soplete cortador. El soplete cortador. Las cargas de demolición. Y... Pues nada. No lo he podido hacerlo. No lo he podido completármelo. Pero bueno. Da igual. Me he robado en total cinco cosas. Con estas seis. Pero bueno. Ya está. Y nada. Pues nada. Doy las gracias a... Doy las gracias a mis socios y amigos. Speeder, Giri y el maestro Seri Marcos. Por acompañarme una vez más chicos. Aprovechar a decir algo. Yo no lo veo que no vemos chicos con más GTA V Online. Yo sí puedo mañana estaré. Si no... No. Marcos. Pues muchísimas gracias a todos por acompañar una vez más con Raúl. Y nos vemos para la próxima. La próxima Callo Perico. Bueno, Marcos. Más bien tú ya para el último golpe ya. Tú para el viernes 7 ya estarás ya en el vídeo. Bueno amigos. Y desde el canal de Raúl. SGM7 de GmN Crack. Nos despedimos. Y recordad que mañana lunes 3 de octubre vais a tener amigos el vigésimo sexto capítulo de la serie de El Golpe de Callo Perico. En el cual amigos haremos la segunda parte de las misiones preliminar. Y en el cual lo haré si puedo con mi compañero. Y lo haré acompañado. Si puedo lo haré acompañado de mi socio y mi gran amigo. Speeder, Giri. Si no pues lo voy a tener que hacerlo pues a solas. Así que. Y nada amigos. Y adiós. Chao. Adiós.